Música Gracias por continuar acá en La Cosa Como Es Estábamos conversando con Excerváez cuando nos íbamos a la pausa Excerváez es un cineasta dominicano que ha realizado ya varios concursos de un minuto La gente se presenta y bueno hemos visto minutos interesantes Hemos visto minutos de Hermanas Mirabal Hemos visto, ¿cuáles son otros minutos? Anticorrupción Anticorrupción Juan Bosch fue el primero Juan Bosch fue el primero y esta vez Versa sobre la violencia machista La violencia machista en nuestro país Como decíamos hay tres premios pero si que hubo más participaciones Y vamos a recibir aquí a dos de los ganadores De los tres ganadores anoche En este premio que además está auspiciado por el Ministerio de la Mujer Agradecemos a Robelixa Sepúlveda, Robelixa es la ganadora del primer lugar Robelixa Pérez Perdón, Robelixa Pérez Y bueno yo saqué, me inventé ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias por estar Robelixa viene acompañada, su bebé es la primera vez que tenemos un bebé en el sal Así que por favor si me lo hacen para que la gente vea, mira me encanta Ella está con su bebé en su mochila que es Amelia ¿Qué tiempo tiene Amelia? Un mes y unos cuantos días Si tú sabes que una mujer, una congresista rompió, una presidenta en Naciones Unidas se presentó con su bebé Dicen primera vez que llega una mamá, debe ser normal ¿no? Vamos con nuestro bebé Sí, sobre todo si están amamantando Claro Luisito Lora, Luisito es el ganador del segundo lugar Él dice que es prácticamente un empate con el primero, según su teoría No, pero se sintió el punto ¿Eso fue así? Sí, fue Ah, pues se sintió bien, entonces Luisito ¿Y cómo se decidió? ¿Cómo no era Ocruz? ¿Cara Ocruz? No, no ¿Cómo se decidió Cara Ocruz? No, autoritariamente yo lo decidí Ay, vienen de la alta gracia, pero tenían el mismo puntaje Vamos a conversar entonces rápidamente con Luisito, como es el segundo Y es el que vamos a presentar ¿Le puedes adelantar a la gente un poco de qué se trata este minuto? Vamos a ver Bueno, básicamente el corto trata de la situación interna que tiene la mujer cuando está en un proceso de maltrato Y de cómo la sociedad no la ayuda ¿Cómo se llama? Yo no soy así Yo no soy así, vamos a escuchar, y digo, vamos a ver Realmente muy bueno, muy bueno, es impactante Yo no soy así Yo no fui yo, esos fueron los celos que actuaron solos Tú no conoces a tu marido Tú sabes que yo no soy así, mami Y tú coges por una fiscalía La fiscal estaba ahí cuando yo te compré la casa La fiscal estaba ahí cuando tu papá estaba enfermo, que yo pagué la clínica Yo voy a tratar de controlarme, yo me voy a controlar Pero tú tienes que hablar menos, mami Entonces tú me vas a dejar Qué bien es así, ¿eh? Uno nunca termina de conocer a la gente Después de todo lo que yo hice por ti Piensa en tus hijos, oíste Que tú no sabes hacer nada Yo no quiero verte corriendo lucha en la calle Yo no quiero ver mis hijos corriendo lucha Di que orden de alejamiento Hasta que la muerte nos separe, oíste Hasta que la muerte nos separe Fue lo que firmamos Pero no quiero ser крупos Separe el too Justo Pero no quiero decirlo Yo no quiero ver mis hijos a la gente de irat con la con el ruido si es una técnica de martirio nos pusieron eso y tú te vuelves loco visitó quiero preguntarte a qué te dedicas bueno básicamente yo soy licenciado es tu trabajo y es la primera vez que es que participas con un minuto no básicamente yo a qué te dedicaba antes antes yo era comerciante en donde en el mercado de las pulgas y cuando recibiste entonces estudiar básicamente yo iba al cineforum que hacía alturo rodríguez y armando al manzar en el isfapol y viendo el padrino y después lo estudiaste como carrera exacto en la universidad autónoma en la universidad autónoma santo domingo también era suplidor de vídeos en el caso de este tema cómo te surgió la idea el segundo que hemos visto que es el típico algún argumento del maltratador piensa en tus hijos hasta que la muerte no se para que realmente al final es la muerte que es eso de fiscalía la fiscal está ahí quien se tiene que meter esto entre tú y yo y es con la voz de él básicamente hicimos un proceso de investigación y estábamos visualizando cómo hacer un abordaje que pusiera reflexionar a la sociedad al hombre como como ente que es agresivo con la mujer y o sea nosotros investigamos y al principio tenemos la idea de nosotros poner como lo hace el ministerio de obras públicas que tiene la oficina que tiene con tránsito que ellos hicieron una publicidad muy explícita que ponían los vehículos chocados y ponían los accidentes para que la gente tomara conciencia pero luego decidimos otro abordaje y nos enfocamos en la situación interna de la mujer utilizamos a la actriz Solange Gómez que para mí ya está perfecta ella interiorizó todo o sea esa expresión que ella me dio en un solo plano yo pude contar lo que yo sentía que debía decir la historia perfecto entonces la verdad que como que te deja así te deja pensando vamos a pasar a hablar del del primero del primer lugar en tu caso me gustaría conocer si habías participado antes un poquito de tu historia que le digas a la gente brevemente si yo ya participado antes no como directora sino trabajé como en producción en dirección de casting de otros cortos que también han ganado como el niño de ramón alfonso peña y en esta ocasión pues me decidí a participar porque es un tema que a mí de manera particular me me interesa mostrar y me interesa contar historias que que aborden la temática de la mujer yo pienso que hay como mucho que hacer todavía en la industria cinematográfica dominicana sobre esos temas sobre historias de mujeres que 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 todavía en nuestro cine está todavía ese estereotipada la mujer y ese tipo de cosas y todavía no hay temas fuertes de mujeres con mucha frecuencia son muy pocos tú a qué te dedicas yo estudié comunicación y además estudié teatro en la escuela nacional de arte dramático me dedico a la actuación y a dirección y dirigido en teatro y ahora en cine y habías participado antes en el minuto sí sí les comentaba que en la primera en la primera vez que trabajo como directora como directo vamos a entonces vamos a develar eso sí recordar que esta serie está siendo auspiciada por lo menos acá por cote herrera nosotros hemos tenido una serie grabada hoy es el primer programa en vivo vamos a hacer cinco programas en vivo y uno de los que habíamos acordado era este porque sabíamos que este concurso estaba más adelante les mostraré fotografías imágenes de el concurso anoche y sobre todo una deuda que tenemos pendiente por el tercer lugar que es darle a la gente las vías para denunciar la violencia entonces nos vamos con el primer lugar que es el trofeo minerva miraval el trofeo minerva miraval de excelva es en la dirección y y bueno por supuesto que ofició por el ministerio de la mujer margaret i no Entonces si ahora te tienes que mover, yo resuelvo Que no ¿Para dónde tú vas? Me voy ¿Y qué coño tú vas a hacer sin mí? ¿Y qué coño tú vas a hacer sin mí? Bueno, este fue el primer lugar El criterio del jurado, ¿quiénes eran los miembros del jurado? Pedro Enrico Jureña Es que estoy pensando en un festival de un minuto de Pedro Enrico Jureña No, no, Omar Narpier Que fue uno de los fundadores de la Escuela de Cine de Perico Mejía Virginia Vinevalder, profesora, Sinati, profesora, Marta Checo Almonte, Humberto Almonte, ¿no? Crítico Y dos personas técnicos de alto nivel del Ministerio de la Mujer Me gustaría que nos dijera el criterio un poco, cómo se forja la idea de lo que acabamos de ver Sí, bueno, yo quería mostrar la violencia que se vive en una relación de pareja Digamos que a simple vista la vemos normal Una relación de pareja que no se ve como que es, digamos, que explosivamente violenta Porque son situaciones que, digamos, sutiles Que van escalando hasta que llega a un punto en el que de verdad explota Entonces esta mujer decide antes de casos más graves, situaciones más fuertes Decide irse Entonces la imagen del final, lo que yo quería mostrar con eso es Que las mujeres no estamos solas cuando nos vamos de una relación tóxica O de una relación violenta Sino que estamos, que hay más mujeres, que hay más personas que también deciden irse Y que podemos sentir la valentía de hacerlo Hay un premio metálico, ¿cierto? 100.000 pesos cada uno 100.000 pesos cada uno Así que muchísimas felicidades para este diciembre A ustedes La ganadora, porque es otra chica del tercer lugar Sí, Marisol Perales Marisol, Marisol Perales Mira, en relación a este primer lugar, yo quiero decir Hay una relación de poder Entonces el individuo que se siente con más poder que el otro en una relación Tiene la idea que sí, que puede violarte en tu intimidad Sí Que no debe haber secreto entre parejas y eso no es así Y que no hay abuso sexual, por ejemplo, porque ahí hay una violación de ella Y es una de las cosas más desnigrantes en las relaciones Incluso aparentemente democrática Que es la violación de la intimidad Cuando hay una alerta es eso, revisar el celular, lo que él hizo, el gesto Yo quiero poner, mandar unas fotografías Primero unas fotografías de la premiación, si me la ponen Y segundo, unas fotografías con el número de teléfono al que pueden llamar Hay varias vías para que la gente que quiera denunciar Que es la invitación del tercer lugar Tenemos ahí asterisco 212, es la línea mujer, del Ministerio de la Mujer Pueden llamar asterisco 212 Usted marca en su teléfono asterisco 212 Yo debo decir que también el nuevo 1-1 Se reportan a casos de abusos en perjuicio de las mujeres Y está la línea vida que es la 809-200-1202 En estos casos se le puede garantizar el anonimato a las personas que llamen Es bueno que la gente sepa y que la gente dé cuenta Y también las mujeres si necesitan algún tipo de ayuda 809-200-1202 Y esta línea que están viendo ahí que ha sido habilitada por el Ministerio de la Mujer Que por cierto, también tiene la posibilidad de asistir legalmente a mujeres que están con procesos Gracias a ustedes por estar esta mañana A Luis, Luisito ¿Te dicen Luisito? No, mi nombre es Luisito, mi papá se llamaba Luis Ah, Luisito, Luisito Y te quedaste como Luisito Gracias a Luisito, gracias a Roba Alixia por estar esta mañana con su bebé Y gracias por supuesto a Excel por estar aquí esta mañana Vamos a ir a la pausa y estaremos regresando de una vez aquí en La Cosa Como Es Recordándoles que toda esta serie, esta semana hemos estado tratando todos estos temas Con el auspicio de la cooperativa de Herrera Cotarrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!